el día de hoy estás viendo lo que es un nugget de pollo como sabrás los nuggets de pollo los podemos encontrar tanto en las tiendas donde venden obviamente pollo cocido frito o también empanizado pero también los podemos encontrar en lo que sería en las tiendas o supermercados o que están en el super pues es así como se ve los nuggets de pollo obviamente los estamos viendo crudos empecemos en el supermercados en el supermercados en el supermercados en el supermercados